Un, dos, tres, segundos y tres o dos Un, dos, tres, segundos y tres o tres Un, dos, tres, segundos y tres o tres En la años que me envíe En la noche, en la noche En el mundo de la noche No me encerré En la noche, en la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!